Hola a todas, en este videotutorial vamos a aprender a hacer un pantalón paperback o con cintura rizada como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones como siempre los podéis descargar gratuitos en el blog www.omoderminddiy.com Descargarlos, imprimirlos en folios de tamaño DIN A4 y unirlos por las flechas como si fuera un puzzle ayudándoos de cinta adhesiva. Una vez los tenéis, recortar por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela siempre hacia adentro. En este caso tenemos unos cuadros bastante pequeñitos, así que primero que no nos vamos a fijar en cuadrar o en casar estos cuadros, al ser tan pequeñitos nos podríamos volver locos. Y lo segundo es que al no tener un dibujo que vaya hacia un lado o hacia el otro podemos volcar los patrones de tal forma que podamos utilizar el máximo de tela posible. Sin hacerle caso a los patrones que ya están colocados porque luego os voy a enseñar como encajar las piezas de tal forma que aprovechemos y que nos haga el pantalón perfecto, todos los patrones perfectos. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a sacar como estáis viendo ese volante o esa parte superior que sale de la cintura de nuestro pantalón. Para ello vamos a colocar en uno de los extremos de la tela, justo haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, el patrón del volante superior. Lo vamos a alfilerear a la tela y vamos a recortar a un centímetro solo de una parte porque vamos a volver a doblar la tela de tal forma que este patrón nos salga doble tanto por el largo como por el ancho. Como veis estamos cortando doble ese volante para luego plancharlo por la mitad y de esta manera lo que es la parte superior y todo el volante queda bien terminado. Una vez lo tenemos vamos a sacar las cinturas, necesitamos del patrón de la cintura dos piezas, por eso colocamos la cintura como veis haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela. Alfilereamos y recortamos a un centímetro de todo su contorno. Como necesitamos una pieza exactamente igual la colocamos justo a continuación y recortamos una pieza igual de nuestra cintura. Es que uno va por la parte exterior del pantalón y otra va por la parte interior del mismo. Ahora si vamos a encajar las piezas tanto de la espalda como del delantero de tal forma que aprovechemos la tela y podamos sacar el cinturón sin tener que añadir. Colocamos la espalda como estáis viendo cuadrando bien para que tenga margen de costura por todo su contorno y alfilereamos a la tela doblada. Una vez tenemos la espalda vamos a alfilerear y a cuadrar también ese delantero, lo colocamos sobre la tela doblada y alfilereamos. Y ahora si vamos a recortar todo su contorno de ambos patrones a un centímetro aproximadamente del borde del papel de patrón. Excepto el bajo para el que vamos a dejar unos 3 o 4 centímetros. Os aconsejo que para los bajos tanto de pantalón falda como de vestidos es importante dejar bastante margen de costura porque es mucho más fácil rectificar el largo a nuestro gusto si lo tenemos más largo de lo que queremos. Cuando cortamos demasiado es imposible rectificar a no ser que sea añadido. Por eso vamos a dejar largo suficiente como para luego colocar ese bajo o poner el pantalón con el largo a nuestro gusto. Además que necesitamos al menos 2 o 3 centímetros para hacer un dobladillo a mano. Y ahora si de la tela que nos queda vamos a sacar el cinturón. El cinturón nos pasa al igual que con el volante superior, con esa parte superior de nuestro pantalón que lo necesitamos tanto doble de ancho como doble de largo. Es decir que vamos a colocar el patrón haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela pero vamos a recortar también doble por el ancho. Y luego recortamos a un centímetro de todo su contorno. De esta manera para que me entendáis el cinturón debe hacerse doblando esta tira a todo el largo, doblándola por la mitad, cosemos uno de los lados a un centímetro y luego le damos la vuelta. Luego os lo enseño como pero para que os hagáis una idea a la hora de cortar. Vamos a comenzar a coser que ya veréis que es súper fácil hacer este pantalón. Lo primero es, vamos a colocar las piezas como las tenemos cortadas, delantero y espalda, ambas con el derecho enfrentado, el derecho de la tela enfrentado. Y vamos a coser ese centro, esa parte curvada que os señalo en el vídeo. A un centímetro aproximadamente del borde de la tela, con una costura lineal sencilla, unimos espalda con espalda y delantero con su delantero. Y al finalizar, remallamos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Abrimos la espalda, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba y colocamos el delantero abierto también con el derecho de la tela hacia abajo. Vamos ahora a coser todo lo que es la entrepierna, hacemos coincidir las costuras centrales como estáis viendo y vamos a coser toda esa entrepierna desde el centro hacia un bajo o al bajo de una pierna y desde el centro hacia el otro bajo. Coseremos a un centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y remallamos esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Ahora vamos a cerrar el pantalón por los laterales o costados. Tal cual los tenemos, o sea, delantero y espalda con los derechos de las telas enfrentados, vamos a hacerlos coincidir perfectamente por ese lateral del pantalón, ese costado. Y vamos a coser los costados a un centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Una vez hemos terminado, vamos a remallar ambas costuras con una puntada en zigzag al borde del cinturón. El cinturón lo que vamos a hacer es doblar por ese extremo lateral todo el cinturón, toda la pieza de cinturón, como estáis viendo, siempre con el derecho de la tela hacia adentro y vamos a coser, como veis, a un centímetro aproximadamente del borde de la tela. Lo mejor es que lo hubierais cortado recto y así luego podéis hacerle esta pequeña costura diagonal sin que os confundáis cómo cortarlo para que coincida esta costura diagonal. Por eso vamos a coser en todo lo largo a un centímetro aproximadamente, excepto un hueco que dejaremos como en la mitad del cinturón para luego volverlo, es decir, para luego darle la vuelta y sacar el derecho de la tela por ese hueco que estamos dejando. El hueco mide de unos 15-20 centímetros o 10-15 centímetros más o menos, más o menos lo que se necesita y depende también mucho de la rigidez de la tela. Cosemos, como veis, el resto del cinturón y esa diagonal que le hacemos también en el otro extremo. Fijaros bien que las diagonales, o sea que hacemos bien esa costura diagonal y que quedan los picos enfrentados. Recortamos el exceso de tela por ambos extremos y con ayuda de algún bolígrafo o de algún instrumento que podáis utilizar le vamos a dar la vuelta a nuestro cinturón sacándolo por ese hueco que habíamos dejado en el centro, en la mitad de camino del mismo. Y una vez que le damos la vuelta vamos a sacar bien las esquinas y con un pespunte a un milímetro aproximadamente vamos a cerrar esa abertura que nos ha servido para volcar el cinturón. Lo planchamos muy bien y si os pasa como a nosotras que esta tela pues no se queda bien planchada como es el algodón lo dejamos así, lo intentamos planchar lo mejor posible y vamos a hacer un pespunte de asentamiento por todo el contorno de nuestro cinturón. Lo que haremos es comenzar a coser siempre este pespunte de asentamiento como a un milímetro aproximadamente del borde de la tela pero por la costura, es decir, por el lateral que tiene esa unión de ambas costuras para que así se asiente y podamos luego o bien plancharlo y ya coser el resto del contorno del cinturón o bien para que ya podamos manejar la tela mucho mejor para coser lo que es el borde o el otro lateral de nuestro cinturón. La parte superior, ese volante que va en la parte de arriba de la cintura lo vamos a colocar como estáis viendo los derechos de las telas enfrentados y vamos a coser a un centímetro aproximadamente por el extremo del volante quedando un círculo cerrado toda la pieza. Doblamos y planchamos bien toda esa parte superior, ese volante lo doblamos como estáis viendo con los derechos de las telas hacia afuera y lo doblamos a lo largo y ahora vamos a acoplar lo que sería el volante o esa parte superior a nuestra cintura nosotros como ya veis lo hemos hecho un poco a ojo ¿qué quiere decir con esto? que lo que hicimos básicamente fueron una serie de pliegues que se acercaban al centro delantero de la cintura y un pliegue en el centro de la espalda como veis en la parte de atrás y esos tres pliegues son más o menos en la parte delantera de la cintura luego ya lo piqueteamos de tal forma que no saliese igual por ambos lados y que quedase bien acoplada la medida de lo que era el volante superior a la medida de la cintura ya veis que estamos piqueteando justo donde vamos a colocar esos pliegues si os dais cuenta en la cintura al final hemos dejado como un centímetro sin nada ese centímetro es lo que va a perder ahora en el margen para la costura porque ambas cinturas las vamos a unir como habíamos unido lo que era la parte superior los vamos a unir por los extremos y se nos va a quedar como un círculo completo a un centímetro aproximadamente del borde de la tela con los derechos de las telas enfrentados vamos a coser ambas cinturas, ambos extremos de la cintura para que se nos quede como un círculo completamente si no queréis hacer esos pliegues que hemos hecho nosotras yo os lo dejaré indicado en el patrón pero si no queréis hacer esos pliegues que hemos hecho nosotras lo mejor es que rizéis toda esa parte superior y así la acopleis con un rizo sencillo a la cintura vale pues una vez que lo tenemos una de las cinturas la vamos a colocar en la máquina de coser como estáis viendo con el derecho de la tela hacia arriba vamos a hacer coincidir las costuras de la espalda las costuras centrales de la espalda tanto del volante superior, de esa parte superior como de nuestra cintura y vamos a ir cosiendo, fijándonos bien donde habíamos marcado, donde habíamos piqueteado para hacer esos pliegues tanto en la espalda como en la parte delante como veis tratamos de volcar los pliegues digamos enfrentados para que queden totalmente como enfrentados entre una mitad del pantalón a la otra mitad del pantalón desde el centro delantero del pantalón hacia un lado y hacia el otro tienen que quedar los pliegues enfrentados por eso hemos dado digamos la vuelta al pantalón para que nos quede bien una vez tenemos ya lo que es una de las cinturas bien acoplada a ese volante vamos a coser la otra cintura como si fuera un sandwich con el derecho de la tela hacia adentro y haciéndola coincidir perfectamente por esa costura de la espalda vamos a ir cosiendo a un centímetro aproximadamente del borde de la tela por todo el contorno de la cintura como veis en el vídeo y ahora como si de un sandwich se tratara vamos a colocar la cintura que nos falta por coser como estáis viendo con el derecho de la misma hacia abajo y vamos a ir cosiendo por todo ese contorno coincidiendo con la misma línea de costura que nos ha servido para unir las piezas anteriores antes de asentar la cintura pruébatela por si no te entrase y tuviéramos que rectificar en algún punto lo que tiene que hacer es entrarte por las caderas por lo menos que te quede ancha es normal porque luego le pondremos un elástico que ajuste la abrimos bien la cintura una vez está bien comprobamos que está bien y vamos a realizar un pespunte de asentamiento por todo el contorno de nuestra cintura a un milímetro aproximadamente de esa línea de unión entre volante superior y cintura entre la parte superior del pantalón y la cintura la costura la vamos a hacer en el interior de la cintura no en la parte del volante a un milímetro de esa línea de costura pero en el interior para él la cintura vamos a hacer unos pequeños piquetes para poder cuadrar bien esta cintura y acoplarla al pantalón vamos a hacer un piquete central delantero doblando como veis por la mitad nuestra cintura te mando como referencia la costura de la espalda vamos a hacer ese piquete central delantero que va a ir en el delantero del pantalón antes de seguir de coser la cintura del pantalón nos vamos a probar el pantalón y la cintura para ver que nos centran efectivamente sin ningún tipo de problema que no nos se nos queda estancado en las caderas o que no se nos queda demasiado ancho o sea se nos puede quedar o muy muy ancho que entonces tendríamos que rectificar cosiendo un poquito o estrechando un poquito o luego lo podemos rectificar con el elástico un poco más apretado o si nos queda un poco estrecho tendríamos que descoser un poco de los laterales o costados y coser dándole un pelín más de holgura al pantalón una vez nos lo hemos probado y nos lo tendremos que probar alguna vez más vamos a coser lo que es la cintura en el interior del pantalón lo vamos a hacer como estáis viendo en el vídeo uno de los lados de la cintura de esa cintura del pantalón lo vamos a introducir en el interior del mismo y vamos a coser todo su contorno lo que haremos es primero hacer coincidir perfectamente la costura central delantera con el piquete delantero que hemos hecho y la costura de la espalda con la costura de la espalda y ambos laterales o costados pues quedarán más o menos bien colocados cosemos a un centímetro aproximadamente del borde de la tela cortaremos una de las capas de la cintura con lo que es en la cintura del pantalón una vez hemos terminado esta costura lo que haremos es remallar o rematar la misma con una puntada en zig zag al borde de la tela cortaremos el elástico de la cintura a medida de nuestro contorno de cintura de tal forma que no nos quede ni muy apretado ni muy suelto para que se sujete bien el pantalón una vez hemos cortado el elástico con un centímetro a cada extremo de más que va a perder en la costura lo ponemos lo colocamos como estáis viendo un extremo sobre el otro y vamos a coser el elástico de tal forma que se va a quedar como un círculo cerrado completamente introducimos el elástico de la cintura dentro del pantalón como estáis viendo es decir lo envolvemos con ese elástico de la cintura y lo vamos a colocar justo en esa cinturilla en el que va a quedar metido nuestro elástico una vez lo tenemos perfectamente acoplado vamos a ir cosiendo como estáis viendo con un pespunte lineal sencillo por todo el borde de la cintura que nos queda por coser doblando o realizando un pequeño dobladillo de un centímetro aproximadamente por todo el contorno de la cintura iremos colocando el elástico de tal forma que no lo vayamos a pisar con la máquina de coser con el pespunte que hagamos y colocando a la vez esa cintura sobre lo que es el delantero o la espalda del pantalón lo que es el pantalón en sí de tal forma que también taparemos la línea de costura de unión del pantalón con la cintura vamos a ir ayudándonos con las manos pero si veis que es pues un proceso un poco complicado porque tiene que quedar la cintura igual por todos lados es mejor quizás que lo planchéis previamente a meter en la máquina de coser así lo tenéis perfecto os queda igual por todos lados y no tendréis ningún tipo de problema solamente tenéis que ir con cuidado de no pisar de no pillar con la máquina de coser el elástico de la cintura nos ayudaremos también porque el elástico siempre es un poco más pequeño más estrecho que la cintura entonces tendremos que ir tirando del elástico y rizando la cintura para poder coser todo ese control estiramos bien el elástico de la cintura y la cintura del pantalón para que se acoplen perfectamente nuestro elástico a esa cinturilla que le hemos hecho y ahora para que no se nos vuelque el elástico dentro de la cintura lo que vamos a hacer es un pespunte de asentamiento justo en la línea de costura que coincide con el lateral o el costado en ambos laterales o costados como estáis viendo en el vídeo simplemente unos centímetros solamente los centímetros de la cintura justo en esa línea de unión entre espalda y delantero y con tela que nos haya sobrado de los restos que tengamos por ahí vamos a cortar las presillas que van en esos laterales sujetando el cinturón para ello vamos a cortar dos pequeños rectángulos la tela la tenemos doble de unos tres centímetros tres centímetros y medio aproximadamente de ancho y unos no sé pues seis siete centímetros de largo luego nos sobrará pero bueno así tenemos seguro la medida las presillas de pantalón se cosen de la siguiente manera la doblamos como estáis viendo un extremo hacia la mitad y el otro extremo hacia la mitad también y volvemos a doblar de tal forma que la presilla quede bien doblada por todos lados y quede ya como con la forma de lo que va a ser el resultado directamente coseremos a un milímetro aproximadamente donde se unen ambas dobleces de la tela y la que va a ir en el otro lado de la cadera en el otro lado del costado lo hacemos de la misma manera la doblamos de ambos lados y volvemos a doblar por la mitad cosiendo a un milímetro aproximadamente del borde de esta tela y vamos a volver a coser con un pespunte de asentamiento por el otro lado ya tendríamos nuestras presillas hechas para coser nuestras presillas solo tenemos que colocar el pantalón como estáis viendo en la máquina de coser y vamos a colocarlo por esa costura del lateral o costado vamos a doblar hacia el interior un pequeño dobladillo de nuestra presilla haciéndola coincidir en tamaño con la cintura del pantalón da igual que la hayamos hecho un poco más grande o más pequeña luego la cortamos lo que sobra y con puntada de de ojales o en zigzag muy pequeñito vamos a rematar bien ese inicio y final de la presilla nos volvemos a probar el pantalón a ver si el largo está a nuestro gusto y rectificamos si fuera necesario una vez lo tenemos siempre contando con que va a perder unos dos o tres centímetros en el dobladillo vamos a remallar o rematar todo este borde de ambas piernas para hacer nuestro dobladillo a mano para hacer el dobladillo a mano como ya os digo tenemos que tener la medida del largo del pantalón que queremos lo doblamos como estáis viendo hacia el interior los dos o tres centímetros que vamos a perder para ese dobladillo y vamos a hilvanar todo el bajo del pantalón ambos una vez tenemos hilvanado uno lo que haremos es hilvanar el otro bajo de la otra pierna para que se queden ambas a la misma altura y ahora si con una puntada ciega o invisible vamos a realizar a coser ese bajo por el interior de nuestro pantalón lo que hacemos es que levantamos una pequeña pestaña de un centímetro aproximadamente como estáis viendo y con pequeñas puntadas de un lado y del otro vamos a ir uniendo ambas partes ambas telas y de esta manera haremos todo el contorno del bajo de la pierna si no lo veis muy bien en ese mismo canal de youtube tenéis un video tutorial específico de como hacer esta puntada ciega o escondida que a lo mejor ahí lo veis mejor la cosa es que haremos esta pierna igual que la otra es decir que para la otra pierna vamos a realizar los mismos pasos vamos a hacer el dobladillo de la misma forma y ya tendríamos nuestro pantalón totalmente terminado os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este video y si os gusta la costura el doy yourself haceros vuestra propia ropa la de vuestros pequeños no os perdáis este canal de youtube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos no os perdáis no os perdáis no os perdáis